¿Qué es el ejercicio de sinceridad? Si hay un régimen alimenticio o empezaba un régimen alimenticio, mantengamos la mano arriba. Mantenga la mano arriba aquellos que después de una semana no habían roto a ningún nivel ese régimen que se habían propuesto. Después de una semana, a ningún nivel. ¿Muy bien? Mantenga la mano arriba si después de un mes a ningún nivel habían roto ese régimen alimenticio que habían empezado. Van bajando las manos. Mantenga la mano arriba si después de un año o más, al punto de hoy, mantienen ese régimen y ven resultados positivos en su salud gracias a haber empezado ese régimen. ¿Cuántas manos empezamos? No las conté, pero habían bastantes y terminamos sin una, ¿verdad? Ustedes se acaban de probar a sí mismos algo que la ciencia ya había probado antes. La primera, tres cosas. Les voy a compartir que la ciencia había probado antes que ustedes se acaban de probar a sí mismos. La primera es que los régimenes no funcionan. Los régimenes alimenticios no funcionan. No funcionan para mejorar nuestra salud a largo plazo o para cumplir nuestras metas a largo plazo de salud. El segundo hecho que la ciencia probó es que nosotros como seres humanos estamos genéticamente, biológicamente diseñados para no poder aguantar estos regímenes. Porque estamos diseñados para buscar tres alimentos siempre que podemos. Azúcar, sal y grasas. Si nos metemos en un régimen que nos va a prohibir cualquiera de estos tres alimentos nutrientes, como le queramos llamar, va a ser imposible que ustedes lo mantengan a largo plazo para el 95% de la población. El tercer hecho que ustedes acaban de probar. Ay, se me olvidó la última pregunta. Tengo que hacerles una pregunta más. De la gente que alzó la mano y la tuvo que bajar en algún momento porque habían incumplido el régimen en algún paso, un mes, una semana o a largo plazo. ¿Cuántos de ustedes se sintieron mal consigo mismos por haber roto ese régimen? Y ahí está el tercer hecho que la ciencia ya ha probado. Y es que porque no somos capaces de biológicamente mantener ese régimen, entra un sentido de culpa y de que hice algo mal cuando lo único que hicimos fue seguir nuestra biología. Y ustedes no están solos. El 30% de los adultos en España mienten sobre su dieta a su médico, la persona que deberían tener full confianza para poder decirles cómo están ustedes y que ellos les ayuden a mejorar su salud. El 30% que es uno de cada tres personas, suena poco pero uno de cada tres no es tan poquito. El 25% de la gente entre los 16 y los 34 años se sienten culpables por comer dulces, chuches, golosinas o ese tipo de cosas. Y lo interesante es que es un 25% comparado a un 15% de las generaciones mayores. Lo que quiere decir que las generaciones menores tienen un sentido mayor de culpa que las otras por comer cosas que biológicamente estamos inclinados a comer si las tenemos al frente. El 10% de las mujeres adolescentes y adultas en España tienen desórdenes alimenticios diagnosticados. Los más comunes son la bulimia, la anorexia pero hay un sinnúmero de diagnósticos. Pero esto es otra vez los diagnosticados. Se sabe que la gente que tiene desórdenes alimenticios a algún nivel es mucho mayor. Y esto nos lleva a otro número. Uno de cada tres niños en los países desarrollados está sufriendo sobrepeso. Y esto otra vez nos lleva a darnos cuenta que hay algún tipo de desórdenes alimenticios. O sea, un sentimiento de que no puedo parar de comer por la razón que sea. 60% de los adultos en los países desarrollados están en sobrepeso. ¿Esto qué quiere decir? Miren la cara de esta persona. Está comiendo pero se está disfrutando esa comida o está pensando en algo más que está pasando. ¿Cómo se está sintiendo esa persona? ¿Mal? ¿Quién esconderse? Está escondiéndose y asegurándose que no hay nadie más ahí. Y nosotros decimos que estos números acá, el hecho de que hay un 10% de la gente con desórdenes diagnosticados, un 60% de adultos con sobrepeso, nos deja claro que la mayoría de adultos tienen algo que nosotros, nutricionistas, llamamos que es una mala relación con la comida. O sea, decimos que una de las relaciones más complejas que nosotros tenemos en el siglo XXI es la relación con la comida. Porque antes pasamos de ser unos seres que, cuando teníamos la oportunidad, encontramos comida y la comíamos a un punto donde no estamos lidiando con la escasez, sino con la abundancia. Y tenemos que aprender a hacer algo con la abundancia. Entonces, tenemos una relación compleja porque sabemos que no debemos comer todo esto y sin embargo nos sentimos culpables y nos vamos a los excesos o a pararnos demasiado. A mí se me olvidó al principio decir quién soy. Mi nombre es Natalia Pinzón, yo trabajo con Education First en Estados Unidos, soy nutricionista registrada allá y manejo el programa de bienestar en los colegios. En términos de vida equilibrada con sentido y sabiduría, ¿por qué me interesa a mí hablar de este tema cuando hablo de vida equilibrada con sentido y sabiduría? Pues porque si nosotros tenemos una relación tan compleja con la comida, que es algo, y con comer, que es algo que tenemos que hacer para sobrevivir y que hacemos tres a cinco veces todos los días, pues yo realmente pienso que no hay manera de tener un equilibrio, un balance y realmente una felicidad plena si no puedo hacer paz con esta relación de algo tan importante y que nos está dando a tantas personas problemas. Entonces decidí que definitivamente tenemos que abordar esta parte de la relación con la comida cuando se trataban nuestros colegios y de nuestras familias y de nuestras profesoras, porque si no, no podemos llegar al equilibrio, al balance y a la felicidad realmente. Ahí es donde entra el tema de la alimentación consciente, que en el título dice Mind Food Eating, se conoce un poco más como Mind Food Eating, por lo menos allá, aquí, alimentación consciente. Y la alimentación consciente lo que hace es que devuelve el poder al individuo, la autonomía y el poder al individuo sobre su cuerpo y sobre los alimentos. La alimentación consciente deja de ver culpable un proceso biológico que es escoger alimentos que naturalmente queremos y hace que otra vez podamos tener un balance a través de no pararnos de comer o sentirnos culpables, sino otro tipo de estrategias. Entonces, antes de ponernos a definir qué es la alimentación consciente con una definición tipo diccionario, yo lo que quiero hacer es que ustedes experimenten en la primera mano un ejercicio de alimentación consciente. Y por eso les pedí que agarren uno de estos dulces que está aquí. Si hay alguien que no ha agarrado un dulce, por favor, vengan al frente y agarren uno. Hay dos razones por las que yo escogí un dulce versus algo más. Eso se podría hacer normalmente con fruta. Primero, es más complejo para mí traer aquí fruta y que sea higiénico el ejercicio. Y segundo, bueno, la segunda parte no debería decir todavía, pero la idea es que no deberíamos sentirnos culpables por comer esto. Algo que ustedes de pronto les están dando cuenta es que yo no vine aquí a hablarles de lo correcto e incorrecto de comer. Yo no vine aquí a decirles si las frutas deben comer antes o después del almuerzo, como me hacen tantas veces, o que si hay una hora máxima a la que debo comer para antes de irme a dormir, ni nada de ese tipo de cosas. Aquí vamos a hablar de otro, ese es un tema para otro hecho. Bueno, entonces yo veo que abrieron el chocolate y todo. Ok, nadie se puede meter ese chocolate a la boca todavía. Están muy listos. Bueno, los que no han abierto el chocolate, abran entonces el chocolate. Pero no se lo van a meter a la boca. Al abrir ese chocolate, vamos a empezar con este ejercicio de alimentación consciente usando las llaves de pensamiento. Y empezamos con la forma. ¿Van a mirar ese chocolate? No, no. A ver, lo primero que vamos a hacer es seguir mis instrucciones. Lo único que van a hacer en este momento es empezar a mirar el chocolate a medida que lo abren. No se lo acerquen a la boca, no se lo acerquen a la acción. Y empiezan a mirarlo como si nunca hubieran visto antes. Vamos a empezar a notar texturas. ¿Cómo piensan que se va a sentir? ¿Este va a sentir suave? ¿Se va a sentir duro? ¿Adentro será duro? ¿Adentro será suave? ¿Qué colores tiene? ¿Por qué es de la forma que es? ¿Es un cubo? ¿Por qué no un círculo? ¿Por qué no un triángulo? ¿Qué pensamos que puede tener adentro? ¿De pronto lo podemos empezar a tocar y sentirse la textura que tiene de la que pensábamos? Ahora sí nos lo vamos a acercar a la nariz y vamos a respirar profundo. Y vamos a empezar a notar qué aromas tiene. ¿Hay solo un aroma? ¿Hay más de uno? ¿Hay una combinación? ¿Se siente dulce? ¿Se siente salado? ¿Se siente ácido? ¿Qué combinaciones creen de ingredientes pensamos que puede tener esto? Ahora con la punta de la lengua solamente, vamos a probar un poco. Vamos a pasar la lengua y sentir qué sabor tiene. También quiero que sientan dónde lo sienten, en qué punto de la lengua. Si tuvieran que describirle este sabor a alguien que nunca ha probado comida antes, ¿qué le describirían? No le podrían decir dulce, porque una persona no sabe que es dulce versus salado. ¿Cómo lo describirían? Piénsenlo a medida que lo van sintiendo. Ahora van a darle un mordisco pequeño y van a sentir cómo sienten sus dientes, en su lengua. Cómo empieza a cambiar la textura de él desde el momento en que lo muerden, cómo lo van pasando por la lengua. Cambian los sabores, son iguales. Entonces, cuando ya lo tragan, ¿dónde sienten el sabor? Lo sienten en la garganta, lo sienten en el paladar, lo sienten en la lengua, en la parte de adelante, en la parte de atrás. ¿Cómo se sienten probando este chocolate? ¿Felices? ¿Alguien quiere agarrar y darle un mordisco más grande? Entonces, ahora me van a hacer el favor de darle un mordisco grande al chocolate, sin tragarlo. Pero lo van a mantener con la fuerza del paladar y en vez de morderlo, lo van triturando de a poco y van sintiendo otra vez el cambio. ¿Cómo va cambiando ese chocolate de textura? ¿Va haciéndose más suave, más fuerte? ¿Cómo va cambiando? ¿Muy bien? ¿Ok? Pueden empezar a tragarlo. ¿Ok? ¿Dónde sienten el sabor? En toda la boca, ¿les sienten en la garganta? ¿Ok? Muy bien. Pueden seguir comiéndoselo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre... Vamos a usar la llave de causa-efecto. Mirando otra vez ese chocolate, si quieren la envoltura. ¿Cómo llegó ese chocolate a ustedes? ¿De la mesa? Ok. ¿Y de la mesa, cómo llegó a la mesa? ¿Cómo llegó a ustedes? ¿Hay un árbol con chocolates? ¿Hay una fábrica o un proceso? ¿Y de dónde sacaron los de la fábrica ese chocolate? ¿Ah? ¿De la plata del cacao? Muy bien. Es posible que tenga otros ingredientes. ¿Qué ingredientes las sintieron ustedes? Aparte del cacao, obviamente. ¿Cómo? Almendra, harina, ¿algo más? Azúcar. ¿Alguien sintió naranja? Por ahí tiene un poquito de naranja. Muy bien. Dado que este chocolate no llegó a ustedes de un árbol, sino que llegó... Pasó por una fábrica, pasó por mí, pasó hasta la mesa. Hubo, digamos, un proceso. ¿Piensa que tienen algún tipo de responsabilidad en términos de chocolate? Sí, por aquí vemos sí. ¿Qué tipo de responsabilidad tienes tú? ¿Sí? ¿Debe de hacer sí? ¿Tenemos alguna responsabilidad pronto con compañeros que no lo han probado? ¿A qué hay? Yo voy a decir la responsabilidad de disfrutarlo, de sentir el gusto. La responsabilidad de disfrutarlo, de sentir el gusto, porque no fue fácil que le ganó. Bueno, por términos de tiempo vamos a parar ahí, ¿se pueden comer el resto de chocolate? Esto es una ejercición que es de alimentación consciente. Viene de una teoría que se llama mindfulness, que luego se aplica a la comida. La idea no es que cada vez que yo me siento a comer, voy a sentar y hacer esto, y todo el mundo me va a mirar como que soy rara. Pero cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, es un ejercicio mental, donde entre más lo haga yo, más voy a hacer esto naturalmente cuando estoy comiendo, y estoy entrenando a mi cerebro y a mi cuerpo a disfrutar los alimentos, a comer lentamente, lo que me hace llenarme más rápido, y sencillamente estar más satisfecho con lo que yo tengo. Entonces, ese es un ejercicio típico que uno puede hacer de alimentación consciente, que les da un poco de idea de lo que se trata este tema. Entonces, ahora sí hablamos un poquito más de lo que es la definición. Alimentación inconsciente es comer con el piloto automático, versus que alimentación consciente es ser consciente de cómo y por qué comemos, comprendiendo las situaciones y emociones que nos impulsan a comer. Alimentación inconsciente es comer impulsados por las emociones, en vez de sensaciones de hambre corporal. Versus que la alimentación consciente es conocer nuestras señales de hambre y llenura para guiarnos a cuando comer. Esto no lo pudimos experimentar en este ejercicio, porque obviamente no estamos hablando de una comida entera, sino de un chocolate. Pero cuando estamos hablando de una alimentación, de un plato entero, es parar y sentir cómo se siente mi estómago, cómo se siente mi barriga, sea lo que sea, sea una hamburguesa o sea una ensalada, pero sentir si realmente estoy comiendo porque tengo hambre o porque está al frente mío. La alimentación inconsciente es realizar múltiples actividades mientras comemos, versus que la alimentación consciente es lo que acabamos de hacer. Concentrarnos en lo que comemos, sintiendo, saboreando y siendo conscientes de las sensaciones que nos producen los alimentos. La alimentación inconsciente es ignorar nuestras sensaciones de hambre o llenura, por ejemplo, acabar con toda la comida que tengamos al frente, solo porque está al frente, versus estar alerta a sensaciones de hambre y llenura para seguirlos para escoger cuándo comer. La alimentación inconsciente es comer para aliviar emociones negativas, y la consciente es comer para nutrirnos y encontrar estrategias distintas para lidiar con emociones negativas. La alimentación inconsciente es sentirse culpable por escoger alimentos que categorizamos como inaceptables, y la alimentación consciente es aceptar nuestro cuerpo, nuestras necesidades biológicas y nuestros gustos por la comida tal y como son, entendiendo que cada alimento tiene un lugar y un momento. ¿Sí? No voy a comer esto de almuerzo, pero no está mal que haya probado y que me lo haya disfrutado y que haya tenido este ejercicio. Ahora la pregunta es, ajá, ¿y cómo desarrollamos esto? Porque tengo que crear los hábitos dentro de mí para que esto suceda relativamente natural. Entonces nosotros, pues yo quería hacer esto con los niños, y lo que yo me di cuenta es que las fuerzas culturales siempre las aplicamos a pensamiento, que está perfecto, pero se pueden aplicar realmente a todo. Yo hasta puedo comparar Estados Unidos con Colombia a través de las fuerzas culturales. Las expectativas, ¿debo ser respetuoso o debo ser caluroso? El tiempo, las 7 de la noche para un americano son las 7 menos 10 y para un colombiano son las 8 menos 15. El ambiente físico obviamente cambia, el lenguaje, el español es un lenguaje romántico, verse anglosajón que es práctico. Entonces yo me di cuenta que las fuerzas culturales se pueden aplicar también a yo crear un ambiente de nutrición positiva, de alimentación positiva y de alimentación consciente. Y entonces empezamos a trabajar en estas 8 fuerzas para con cada una concentrarme en algo que llevara a un ambiente de alimentación positiva, de relación positiva con la comida. Entonces ustedes tienen, o este papel, no sé si todos lo tienen, ¿sí? ¿no? Si quieren, los que no tengan, agarren uno y pasenlo a los que de pronto no lo tengan. La primera hoja se les voy a dejar leer a ustedes después, pero en la segunda página están las 8 fuerzas aplicadas a la comida. Ok, entonces vamos a ir por ellas rápidamente y yo les voy haciendo, me van haciendo preguntas que tengan si algo no está claro. En términos de tiempo, yo creo un ambiente de alimentación consciente cuando doy tiempo para concentrarme en comer, no los estoy apurando y diciéndoles que rápido tienen que salir al parque, tiempo para disfrutar la comida, tiempo para oler, saborear, sentir, explorar. Y no tiene que necesariamente ser en el momento de la comida. Pero si yo les doy momentos antes, por ejemplo, de explorar el menú de la próxima semana, sea haciendo a la fábrica donde hicieron las cosas, sea estudiando la historia de cómo llegaron esos alimentos a mí. Cuando yo me siento a comer, soy más consciente, me estoy concentrando más en los alimentos y por tanto los disfruto más, lidio con mis necesidades de comer mejor y tengo una alimentación consciente. Reconocer sensaciones físicas de hambre y saciedad también, tiempo, porque si estoy apurada, estoy tratando de embutirme todo antes de tener que irme a clase o lo que sea. Preguntas ahí. Oportunidades, muy importante. Crear oportunidades que promuevan el enganche total con los alimentos y la exploración de nuestro cuerpo. Por ejemplo, indagar a través de las llaves del pensamiento como acabamos de hacer, los diferentes aspectos del alimento, ejercicios de mindfulness a veces, por lo menos para promover esta disposición mental, describir sensaciones físicas de hambre o llenura, por ejemplo, es que me quiero ir al parque, ¿por qué? No, porque ya terminé. ¿Ya estás lleno? No es que terminaste la comida, ¿estás lleno? Probar nuevos alimentos y cocinas, conectarse con el proceso de producción, como dije antes. Todas esas oportunidades no tienen que ser durante la comida, pero si en algún momento, para que yo me pueda conectar con cómo llegó este alimento a mí, a quién le debo esto. Obviamente eso me va a hacer más agradecido por los alimentos, porque entiendo que es un proceso, y como decíamos por allá, la responsabilidad mía de este alimento no fue tan fácil, ¿a quién le debo esto? Rutinas y estructuras. Cuando nosotros rezamos, por ejemplo, si alguien reza, si alguien es rey, uno empieza haciendo esto. ¿Por qué? Porque te metes en el momento, ¿cierto? Cuando uno ve deportistas, ellos empiezan, por ejemplo, un jugador de tenis empieza a hacer ciertas rutinas que ya los mete en el momento de empezar a servir si estoy jugando tenis. Es lo mismo, si yo tengo como un ritual donde yo sé que me metí a la comida, me sentí a la mesa, tengo mi puesto, por ejemplo, parar 10 segundos y darle gracias al hecho de que tengo esta comida. Esto me entra como en un ritual donde empecé a comer y me pone uno a uno con el alimento. Otro tipo de rutina, sentarse a la mesa, sueltar el tenedor después de cada bocado, me hace realmente pensar en lo que estoy comiendo en vez de comer muy rápido, preguntarme si estoy lleno a dulces de rutinas. Modelar, la voy a dejar para el final. Lenguaje, otra vez, un lenguaje muy positivo con nosotros mismos, con los alumnos, entre ellos. Porque el lenguaje positivo, si yo soy de una cultura diferente y a mí, o mi compañero es de una cultura diferente y yo lo miro como, ¿y qué te estás comiendo? No me vas a sentir bien de la comida, ¿sí? No me vas a sentir bien o no te comiste todo como supuestamente todos los demás hacemos o comes demasiado lento. Todo ese lenguaje que sea positivo es muy importante para que la persona se sienta bien con sus alimentos, con sus rutinas, con sus maneras de hacer las cosas. Entonces, cuando estamos hablando con los estudiantes, eso es promover un lenguaje positivo. Ahorita lo voy a mostrar un poquito mejor en el video que tengo. Interacciones, otra vez. Interacciones conmigo mismo y con otros. Y interacciones con el alimento. Interacciones al alimento, otra vez, se puede hacer a través de las llaves de pensamiento, de dónde viene, para qué sirve, cómo llegó a mí, cuál es mi responsabilidad con este. Interacciones con nosotros es mostrar respeto y valoración por los alimentos y gustos de los demás y por los que trajeron ese alimento a mí. El ambiente físico, obviamente el ambiente donde yo como. Tener, guardar distracciones, tener mi puesto, tener mi sitio, pero también ese es el momento que yo como. Pero también en el colegio, tener una huerta donde yo tengo la oportunidad de ir y mirar de dónde viene el alimento que me estoy comiendo. Tener la oportunidad de de vez en cuando entrar a la cocina de donde están cocinando mi almuerzo. Yo nunca tuve la oportunidad de entrar a la cocina de un colegio cuando yo fui estudiante. Para entrar a la cocina, hablar con los que están adentro, con los que me están cocinando todos los días, con los que nunca interactúo. Todo ese tipo de oportunidades dentro del ambiente físico te vuelve a conectar con los alimentos. Y expectativas. Yo digo que se espera que el individuo se conecte con su cuerpo y sus alimentos a la hora de comer. No necesariamente que se termine todo, pero sí que valore. Y entonces de pronto lo guarde o no se sirva tanto, etc. Tolerancia y respeto hacia el cuerpo y alimentos propios y de otros. Sin hacer juicios basados en los alimentos o las prácticas alimenticias. Y por supuesto se espera que tenga una actitud abierta ante los alimentos de otros y los míos. Y de probar y de tomar riesgos para probar nuevas cosas. Entonces más o menos esto, mientras que quería que cubrieran una página para que se lo pudieran llevar más fácil, son como yo aplico las fuerzas culturales hacia una alimentación consciente y lo que estamos tratando de crear en nuestros colegios. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Si no hay ninguna pregunta, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un video que hicieron nuestras practicantes. Yo tengo unas practicantes de nutrición que hicieron un video mostrando más o menos cómo estamos viviendo esas ocho fuerzas culturales a través de la alimentación en los colegios. Y les voy a ir contando un poquito. Ay, ¿qué pasó? No está presentando. Ah, pero déjalo a otro frente. Están en inglés, pero entonces yo les voy a traducir. Estos son los hicieron mis pasantes. Entonces, todo empieza, realmente no hemos ni empezado con las fuerzas culturales, pero estamos empezando con esa rutina de las que yo les hablaba. En términos de los pequeños, les están cantando una canción, que siempre les cantan, para que se preparen, se sienten. Los individuales que ellos tienen son hechos por ellos. Hay un sentido como de pertenencia. Entonces, ahí se están preparando. Y entonces luego empezamos con cada una de ellas. Entonces, tiempo para comer y para explorar la comida. Están autónomamente. Nadie les está diciendo, cuidado, te ensucias, el tenedor. Hay otros momentos para motricidad fina. En este momento ellos están explorando las texturas, como ustedes se hicieron más o menos, metiéndose en la boca. Tienen tiempo. Nadie les está diciendo, apúrense. Y esto, obviamente, a diferentes niveles se hace diferente. Pero están teniendo su tiempo para realmente explorar de la manera que ellos quieren hacerlo. Y, sin embargo, están comiendo saludable. Oportunidades para engancharse al 100% con los alimentos que están comiendo. Ahí le podemos subir un poquito. Ahí están usando las llaves de pensamiento. Por supuesto, entiendo que con niños de 15 años no vamos a empezar a pensar en mente y hacerlo así. Sin embargo, les hice un ejercicio parecido y en el momento adecuado. Estuvo bien. El ambiente físico. Nosotros no tenemos comedores, pero nos aseguramos que el ambiente físico en el momento de comer sea el que queremos. Hay música suave. Otra vez está cada niño en su puesto con sus individuales ordenaditos comiendo, pero autónomos en su oportunidad de explorar los alimentos. Otra vez no fui por ella. Pero la idea es que todas estas fuerzas, lenguaje, oportunidades, sensaciones positivas, estén ahí. Las profesoras nuestras no pueden comer con los niños, pero ella lo que está haciendo es volviéndole a ella un modelo porque está probando un vegetal que normalmente no prueba. Le está explicando que es positivo, que ella come, que la mamá va a estar orgullosa de ella. En ningún momento es cómete de eso porque si no te puedes comer el postre luego. No se trata de eso. Es que vamos a estar orgullosos de que estás probando alimentos así no te lo quieras acabar. Es un poquito largo. Ella le está preguntando que si le va a contar a la mamá que se comió el robo en el maíz. Rutinas y estructuras más o menos lo vimos hace un momento, pero es dar las posibilidades de rutinas que llevan a que estoy desmetido en el momento de comer. Otra vez, sus individuales, nos sentamos de cierta manera, estamos preparándonos para entrar al momento de los alimentos. Lenguaje, esto está en inglés, pero quiero que noten el lenguaje corporal que tiene la profesora. Estos niños están probando vegetales que normalmente no prueban y se los ponemos en su alimento preferido que es la pizza. Están tomando un riesgo. Entonces, ahí dicen, yo también estoy tomando un riesgo. ¿Será más fácil? Sí. ¡Wow! ¡Io lo amo! Número 7. Interacciones. Aquí van otra vez a ver a la profesora. Ah, se me acabó el tiempo. Ok, bueno. Pues, cualquier pregunta que tengan, por favor vienen y me dicen, estamos empezando esto en los colegios y más o menos acá les pude mostrar un poquito de la idea de hacer un ambiente saludable y de alimentación consciente y de buena relación con la comida en el colegio a través de las ocho fuerzas culturales. Muchas gracias. 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 Gracias.